¡Sí! Recuerden, estamos iniciando la semana con el día 62 Y pues vamos a ver un poquito de cómo lo hicimos aquí en el salón Ok, muy bien chicos Entonces en la clase de hoy vamos a aprender a medir las figuras geométricas A ver, por ejemplo, yo voy a hacer una figura ahorita Y ustedes me van a decir cuál es, ok, fíjense bien Ahí observa tu tarjeta Esta que voy a dibujar tiene cuatro lados Vamos a ponerle A ver, cuatro lados ¿Quién me dice cuál puede ser? Tiene cuatro lados Porque todos son iguales Entonces es un cuadrado Si también tuviera cuatro lados pero que no son iguales No podría ser un cuadrado Sería Un rectángulo Eso, un rectángulo A ver, vamos a dibujarlo Te voy a poner un poquito el sueco para que se vean padres, que se vean diferentes A ver, por ejemplo, el rectángulo va a ser así Luego Va a ser así Luego así Y luego lo terminamos ¿Cuántos lados tiene? Cuatro Cuatro ¿Quintos? Cuatro Él también tiene cuatro Pero son diferentes Diferentes Ahora Voy a dibujar por acá Otra figura Que tiene tres lados Uno, dos, tres ¿Cuánto se va? ¿Cuánto se va? Es un triángulo Triángulo Nada más que una Triángulo 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 Triángulo, exactamente Ok, lo terminamos Ya quedó Triángulo Y también voy a dibujar ¿Cuánto falta? Esto me va a ayudar a dibujar la que me falta ¿Ven qué? Un círculo Un círculo Ok ¿Cuánto nos haces? ¿Cuántos lados tiene el círculo? Tres ¿El círculo? Uno Uno No tiene lados Nada más es la circunferencia Ajá Es una sola línea Que se vuelve a juntar Sin lados Sin puntas o esquinas Ajá Estas puntas o esquinas se llaman Aristas No tienen Aristas Ajá Ok Fíjense bien El día de hoy En su cuadernillo Vamos a hacer una actividad Que se trata de medir Yo ahorita te lo doy Siéntate si quieres Para que escuchen bien Se trata de medir La longitud De la figura Cometrica Entonces vamos a usar Nuestra regla Yo ahorita les voy a dar Yo tengo la mía Que está más granota Les voy a dar una de estas a ustedes Y si se acuerdan Las reglas Tienen numeritos ¿Sale? También la mía Por ejemplo Fíjense bien Tenemos que ponerla Donde está el cero Esa va al inicio De mi figura Y voy a contar El mío por ejemplo Llegó hasta el tres Fíjate hermano Si el mío llegó hasta el tres Le voy a poner aquí Un Tres Luego voy a medir este lado Igual Uno Dos Tres También le pongo tres Recuerden que el cuadrado Mide Todos los lados iguales Entonces también es tres Y también es tres Pero acá ya es diferente A ver Pongo mi regla para medir Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Entonces le voy a poner el número Cuatro Esta de acá abajo También Mide cuatro Exactamente Pero Las de aquí al lado Ya miren Menos Uno Y dos Nada más le pongo aquí el número Dos Y esta cuánto medirá Dos Dos Porque es exactamente Como la otra En el círculo ¿Saben cómo se va a medir el círculo? Le vamos a dibujar Una rayita En medio Fíjense bien Puede ser con las reglas Le hacemos así Unas líneas como así De puntitos O de guiones Y esto se llama Diámetro Diámetro Triángulo Triángulo Vamos a medirlo Esto mire A ver Que alcanzan a ver Uno Dos Tres Le pongo tres Ahora de este lado Uno Dos Y tres Y del otro lado Tres Ok Ahora sí Vamos a hacer Un cuadernillo Tú tienes que medir bien Con tu regla Porque no te van a medir Igual que los míos Así te van a medir Otros números diferentes Y además ¿Qué crees? Que en tu cuadernillo Te puse más figuras Aquí hay Una Dos Tres Cuatro Pero en tu cuadernillo Hay más figuras Que ahorita vas a medir Bueno Antes de De usar el cuadernillo Vamos a escuchar Otra vez la canción Y ustedes van Señalando Cuál es La que van diciendo ahí ¿Listo? Porque además de medir También estamos reconociendo Cuáles son las figuras geométricas Ok Ya vimos Cuánto mide El cuadrado El rectángulo El triángulo ¿Qué pasó? Al esto ¿Qué? Si te cambió la página Ahorita te la busco Oigan ¿Pero cómo puedo medir El círculo Si no tiene lados? Si no tiene lados ¿Cómo lo puedo medir? La vuelta La arregla Le doy la vuelta Le voy haciendo así Y 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 así ¿Sí? ¿Crees que es una buena idea? No No Así sin nada ¿Así sin nada? ¿O con la mano? Ay, casi Pero yo tengo que saber cuánto mide con la regla No, no se preocupe Hay una forma de que pueda medir A ver, ¿cómo? O sea, hay una forma de medir el círculo Pero es muy difícil Ah, es una muy fácil, miren Una es que pongamos la regla en medio Y entonces Vamos a hacer unas rayitas como guiones Y entonces esto es lo que vamos a medir Esa línea Y esa línea se llama diámetro ¿Cómo? Diámetro 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 Entonces vamos a medir el diámetro Y le vamos a poner Cuánto mide Nuestro círculo El mío mide 2 ¿Vale? Entonces ya terminé Ya les puse sus números Y es lo que van a hacer ustedes Yo tengo regla grandotota Ustedes tienen una regla pequeñita Pero Aquí también van a ver los números Van a anotar hasta donde llegue Pero desde el cero Y ahí lo van anotando en su cuadernillo Con el lápiz ¿Entendido? Ok, nada más les doy las reglas Y comenzamos ¿Ya tienen todo su lápiz listo? Ok, comenzamos Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo Ok Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo Yo soy de triángulo Soy un poli Triángulo, dijo Tengo tres lados Uno, dos, tres Eso A ver, dos lados, cuéntalos Bien Esto Ahorita espérate a ver cuál dice Ahorita va a decir otra Esto ¿Cuál dijo? A ver, ¿cuál es? ¿Cuadrado es ese? A verlo Bien Ahí sí Ok Ese es el cuadrado ¿Cuántos lados tiene? Cuatro Esta es la ronda de las figuras Y no me fijas Tengo un cuadrado Rectángulo, círculo Soy el rectángulo Tengo cuatro lados Dos son muy grandes Dos son pequeños Dos lados muy largos Y dos cortitos Eso Muy bien Ok Ok, listos Ya listos Para agarrar la que escuchen A ver Ahí va ¿Cuál es el cuadrado de los ojos? Bueno Vamos a hacer un juego Donde ustedes adivinen Claro Usted me dice ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tengo tres lados Uno, dos, tres Tengo tres lados Ok Triángulo Triángulo ¿Cómo se llama? Triángulo Eso ¿Cuál es tu nombre? Tengo cuatro lados Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Todos iguales Ah, pero todos iguales Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuál es tu nombre? Tengo cuatro lados Cuatro lados Dos son más grandes Dos son pequeños Ah, muy bien Dos lados grandes Dos pequeños Muy bien Rectángulo Han acertado Esto A ver, ahorita dice ¿Cuál? Yo soy un amigo Y no tengo la voz Soy circular Eso Círculo Muy bien Muy bien Eso, chicos Muy bien Muy bien, chicos Entonces, aquí en los cuadernillos Entonces, vamos a ocupar el de pensamiento matemático Y vamos a buscar la actividad de medir figuras Les voy dando su regla Cada quien ¿Sale? Regla y regla Regla y regla Ahora sí, los cuadernillos Ok, entonces Es la actividad número doce Del cuadernillo Ahí está Muy bien Y pues comenzamos, chicos Ya pueden empezar a medir Las figuras Y le escriben Igual que aquí Cuánto miden A ti te van a medir A ti te van a medir diferente que a mí ¿Sale? No pongas los números que yo puse Eso Ponla Acuérdate que dijimos que desde el cero Desde el cero Ajá Por ejemplo Aquí vas a medir el rectángulo Pones desde el cero Y te anotas el número que está ahí ¿Sale? Mande Desde el cero Desde el cero ponlo Donde empieza la figura Ahí pones el cero ¿A cuál número llegó? Mira, a este lado Desde el cero Hasta el qué Pues pones aquí el número Uno ¿Sale? ¿Hasta cuál llegó? Dos Eso ¿Puedes hablar de Yaret? ¿Ya sacaste el lápiz? Rápido Ok Tienes que medir Así Y ahora anotas A qué número llego Así mira No, no tienes que dibujar Tienes que poner el número Que mide Desde aquí Desde el cero Mira Lo pones aquí ¿Hasta cuál llegó? No, fíjate aquí Este lado Cero Uno Dos ¿Y llegó hasta el? Tres Entonces aquí vas a poner un tres A ver, escríbelo Tres ¿Ese es tres? Ok Ahora mide la de acá abajo Con la regla Tienes que descubrir Qué número tiene ¿Seguro? Esa yo la veo más cortita ¿Eh? Ok El círculo El diámetro Ok Eso Muy bien Sí, pero siempre Sí, pero siempre Desde el cero Acá ¿Sale? Ahí acomódalo Ya la figura que sigue Odalis Esa ya la me diste Ok Ya terminamos A ver Armando Ah, muy bien Perfecto Mande ya ¿Cómo hizo este círculo? Ah, pues nada más De un lado a otro ¿Cómo se llama? De esta rayita Que le dibujaron aquí Al círculo ¿Cómo se llama? Diámetro ¿Sale? A ver, vamos a ver Mande A ver, pero resuélvelo Del otro lado De la regla Hay otras rayitas A ver, mídelo Con las otras Eso, muy bien Ok Buen trabajo ¿Ya terminaste? Te falta este lado Acá, ¿eh? Muy bien 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 Buen trabajo A ver ¿Cómo vamos aquí? Eso Ahora escoge otra figura Y la mides Porque aquí, mira Te faltan más lados Me diste un lado Pero el otro no De acá también ¿Sale? Gael ¿Cómo vas? Bien Ya terminé ¿Ya terminaste? Eso Ok Guarda ya tus cosas Recoge tu lapicera Y cuadernillo Me lo llevas para allá Por favor Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a todos El día de hoy Vamos a ver esta clase Que se trata de medir Figuras geométricas Ahorita van a ver el video De cómo lo hicimos en el salón Y pues bueno Los que están en casa Que no pudieron venir O que no van a venir En estos días Les voy a estar tratando De subir videos así Para que vean Cómo lo trabajamos Y en casa lo puedan hacer Con ayuda de papá o mamá Pero pues dejando Que ustedes solitos Lo resuelvan ¿Sale? Chicos Pídense Adiós 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 Ok Nos vemos Que estén bien Cualquier duda Me escriben Y les voy a ir dejando Cómo van las evidencias Y todo eso ¿Sale? Que estén muy bien chicos Nos vemos Bye Bye Muy bien Pues eso fue como lo hicimos En el salón Los alumnos Muy bien Pues eso fue como lo hicimos Aquí en el salón Los compañeros Que lo vayan a realizar En casa Pues vamos a seguir La siguiente indicación Vamos a buscar Nuestro cuadernillo De pensamiento matemático Y ahí en la actividad Número 12 Vamos a encontrar Estas figuras geométricas Que están listas Para que las miramos El aprendizaje esperado Es Realiza mediciones Y comparaciones longitudinales De figuras geométricas Registrando sus resultados Bueno pues ya vieron Cómo lo hicimos en el salón Vamos a hacer exactamente Lo mismo Y para todos Tanto los que vinieron Al salón Como los que lo hagan En casa Las evidencias Van a ser las siguientes Foto de la actividad Número 12 Y su registro De desempeño Del día Número 62 Es importante Que incluso Los que vinieron Aquí al salón Y que yo pude observar Cómo lo hicieron Suban sus evidencias Para que se quede Pues en el registro De todo el grupo De acuerdo Ok chicos Pues entonces Así terminamos Esta primera jornada De trabajo De la semana Que fue nuestro día Número 62 Hoy lunes 31 de enero Que estén muy bien Les mando un abrazo Bien fuerte Cuídense mucho Y nos vemos En la siguiente clase Bye Bye